Oye Nerd, muchas gracias por ayudarme a estudiar, ojalá pueda probar la recuperación, no hay problema amigo, pero aún así, admito que mi famosa bofetada dinamita no te ayudó mucho que digamos, y es por eso que encontré a la actual campeona de bofetadas de nuestro colegio para darte la mayor bofetada en la espalda. Hola Jock. Olga, ¿tú eres la campeona de bofetadas? Espera, ¿desde cuándo hay campeonatos de bofetadas? Oh, mi mejor amigo y mi acosadora trabajando juntos para ayudarme, ¿esto no es increíble? Bien, entonces empecemos con esto, ¿estás listo Jock? Eh, por favor, solo sé gentil, ¿de acuerdo? Ni siquiera sé el significado de esa palabra. ¡Ah! Ay, supongo que todas las amistades tienen sus partes dolorosas. Buena suerte con tu examen. Hola Jock, ¿cómo te fue en la prueba? ¡Wow! 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 ¿De dónde salió ese trono? Ambas preguntas serán respondidas. ¡Admira! ¡Wow! ¡Hasta lo hiciste mejor que yo! ¡Hm! ¡Buen trabajo, amigo! Ahora poseo fuerza y sabiduría infinita. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que comenzarás a estudiar igual de duro como ahora? ¡No! ¡Significa que ha entrado en el reino de los dioses! Ok, eso no lo vi venían. Mis máximas estadísticas me han abierto las puertas al universo. Si tienes algún problema con tu vida en este plano terrenal, ya sabes a quién llamar. Ahm, ok. Ahm, bueno. He estado luchando con esta ilusión todo el día. ¿Podrías ayudarme? ¡Ja! Las pequeñas ilusiones no son nada para mí, chiquitín. Oh, eh, eh. ¿Qué? ¿Qué? Conejo o panga. Pero, pero, ¿qué rayos? ¡Eh! ¡Ah! Espera, esto, esto, eso significa que, que no soy un dios. Todo es una mentira. Su trono fue muy caro, ¿sabes? No te preocupes, amigo. Para mí siempre serás especial. ¡Joc! ¿Cómo atraigo a las chicas? ¿Problemas con las mujeres? Creo que es mi aura animalista varonil lo que las intimida, pero no estoy seguro de eso. Ah, ya. Ahm. Tal vez pueda ayudar. Primero lo primero. Tu vestimenta. Necesitarás algo más vistoso para sobresalir. ¿En serio? Pensé que a las chicas les gustaban los muñitos. No te preocupes. Te conseguiremos un look más estético. ¡Tadá! A ver, a ver. No me vas a decir que nos luces genial, ¿verdad? A decir verdad... ¡Demasiado genial! ¡Ayuda! ¡No te como bajas al estético! ¿Por qué sigo fracasando? ¿Hasta cuándo tendré que seguir cayendo? ¡Ey! Tranquilo. Está bien sentirse desanimado. Pero nunca dejes que eso te detenga. ¡Ayuda! ¡Me están atacando! ¡Necesitaré la fuerza de mil trenes! ¡No te vais! ¡El tren Jog ya llegó para pelear! ¡Chuchu! 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 Cuando hablaba de la fuerza de mil trenes, no lo decía literalmente. La verdad es que no me lo esperaba. ¡Pero los trenes son geniales! Y además, ¡arrasamos con toda la mazmorra en tiempo récord! Oye Jog, ¿cómo le haces para tener confianza en ti mismo? A veces me gusta gritar y hacer poses para mantener mi espíritu. ¿Y cómo? ¡Pues así! ¡Jog! 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 ¡Ahora inténtalo! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Nerd! ¡Oh no 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 no! Necesitas liberar a ese pequeño y temerario nerd que está oculto bajo la sombra. ¡Sáquese pobre ser de su jaula! ¡Déjalos salir! ¡Déjalos salir! ¡Nerd! 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 ¡Mírate a ser mi amado! ¡Nerd! ¿Y ahora qué están haciendo estos tontos? Saludos. Este es mi primer día como abracesino. ¡Ey! Soy yo. El objetivo ya fue abracesinado, señor. ¡Excelente trabajo, gente! Su pago será transferido de inmediato. Gracias. Gracias. Viejo, ese fue un gran abrazo. ¡Oh! No sabía que tenías un gatito. Su nombre es Belzebub. ¿Has pensado alguna vez en adoptar un gato? Ellos traen mucha alegría a nuestras vidas. No, ya he tenido demasiadas experiencias felinas estos últimos días. ¿Y qué hay en la caja? Es mi nueva consola de videojuegos. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Por su pollo, pin pollo! ¡Woohoo! ¡Es de mi tamaño! ¡Esto sí que es otra onda! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Eso es atún? ¿Eso es atún? ¿Qué importa la dieta? ¿Me das un poco? Entrenando tu fuerza de agarre, ¿eh? ¡Sí! ¡Es bueno para tener un agarre firme! ¡Mira! ¡Guau! ¡Borraste esa uva de la existencia! ¿Por qué no lo intentas? Vaya, eso fue muy raro. Supongo que todavía tengo mucho camino por recorrer. Tranquilo, amigo. Algún día lo lograrás. ¿Acaso estará volviéndose poderoso o qué? ¡Suscríbete al canal!